¡Date de ir con actitud, eh! ¡Nunca nadie está en otro hombre! ¿Lo puedo presentar a Pablo? ¿Pablo, estás listo? Sí. Más o menos. ¿Estás listo? Ahora sí, con actitud. Y con un look que acaba de llegar acá, cabrón. ¿Recién llegado? Tenemos, en cuanto a menos así, a Pablo Jiménez. A verlo. ¡Vamos, papita! ¡Dale, Pablo! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale, un poquito! ¡No, mirá! ¡Leglad, gllad! ¡No, intenté eso! ¡Esta, ¿cómo no sé? Se lo pone Pablo. Se lo pone todo. ¡Ah! Un Axel Rose, ¿no? A ver, a ver, de nuevo, de frente. ¡Pará, pará! ¡Chicos, sin gritos, sin gritos! ¡En top, en top es polémico! Bueno, aquí fue Belú. Tus botas te combinan con Pablo. ¡Pará, pará, quédate acá! ¡Bien, Pablo! ¿Estás bien, eh? Sí, tiene cola. ¡Están listas Xochitl! ¡Están listas Xochitl! Que conste que es Xochitl para mojar. ¡No, lo ven acá! Quiero aclarar algo. Ingrid, la número...